Ya consiguió armar el sueño tan deseado Tal vez pueda brillar en esta inmensa oscuridad Mientras tanto sigo los pasos de aquellos que fueron por mar Navegando este lago lleno de redes Sin pensar en ganar o en perder Veo a mis pares en el mismo andé Tratando de alisar este suelo y de no tocar De este oscuro infierno Todo es tan áspero que Me duele entender Tu parider Mirando el techo Bajo una alfombra de alquitrán Besando cuellos de morticias baratas Y ya en rebaja y furia directa No señalan ni la mitad Te patean desde afuera Y te quieren ganar Con tres tipos menos Todo es tan áspero que Me duele entender De tu parider De tu parider ¡Gracias! Gracias.